Oye mi amor Escucha lo que vengo a decir Yo sé que te hice daño Y aunque no parezca Yo también sufrí Tú no te imaginas La tristeza que causaste en mí Porque llegué a imaginar Que un día no estarías más Junto a mí Yo te lo juro mi amor No te vuelvo a fallar Solo te pido un favor Que me des otra oportunidad Yo quiero estar contigo Yo no quiero estar con nadie más No vuelvo a hacerte daño Te prometo no vuelve a pasar Yo te lo juro mi amor No te vuelvo a fallar Solo te pido un favor Que me des otra oportunidad Yo quiero estar contigo Yo no quiero estar con nadie más No vuelvo a hacerte daño Te prometo no vuelve a pasar Mi amor Aquel que no sufre por nadie Pero solo quiere amor Oye Dante Y Castorway Music Con sabor Con sabor Tú no te imaginas La tristeza que causaste en mí Porque llegué a imaginar Que un día no estarías más Junto a mí Yo te lo juro Yo te lo juro mi amor No te vuelvo a fallar Solo te pido un favor Que me des otra oportunidad Yo quiero estar contigo Yo no quiero estar con nadie más No vuelvo a hacerte daño No vuelvo a hacerte daño Te prometo no vuelve a pasar Yo te lo juro mi amor No te vuelvo a fallar Solo te pido un favor Que me des otra oportunidad Yo quiero estar contigo Yo no quiero estar con nadie más No vuelvo a hacerte daño Te prometo no vuelve a pasar Mi amor Oye mi amor Y si te prometí Te juro por Dios Que lo voy a cumplir mi vida Oye Oye vuelve conmigo Vuelve conmigo Oye vuelve conmigo Por favor vuelve a mí Oye vuelve conmigo Te lo pido, te lo pido Por favor vuelve a mí Perdóname Amigo Amigo Ya es hora Por favor retírese Amigo Eís Amigo Gracias.